Estuvimos desde el delegado anterior, Adrián Robalcaba, que ahorita es el diputado, nos ha apoyado mucho, nos abrió las puertas. Y gracias a eso hemos podido crecer, gracias a eso. Y ahorita Miguel Ángel Salazar, que es el actual delegado, hemos podido seguir con esto. Yo soy el presidente de Aventuras Outdoor, que es mi club, y también soy presidente del Club Oficial de Coajimalpa. El Club Oficial de Coajimalpa es el que representa oficial, nosotros representamos oficialmente Coajimalpa, y lo mejor es que somos la delegación número uno de toda la Ciudad de México. Hemos ganado, nosotros somos los que más resultados damos en medallas, en cuestión a competencias. Y te iba a preguntar, porque el campo Aventuras Outdoor está en Chapultepec. Así es, estamos en la segunda sección de Chapultepec, el doctor Mancera también nos hizo el favor de poder administrar esa área. Era un área que estaba olvidada, era un área en donde hemos quitado muchísima basura, quitamos 33 camiones de basura. Era un área que estaba totalmente descuidada. Ahorita tenemos 187 arqueros. Aquí lo principal, y lo que el doctor Mancera y Horacio de la Vega también decían, eran de buscar el semillero. Y es lo que estamos haciendo. El semillero, ahorita tenemos muchos chavitos, no vinieron muchos ahorita por el clima y por todo eso de nuestro campo. Pero la verdad es que hemos hecho un excelente papel, hemos crecido mucho. Tenemos ahorita en este torneo aquí, tenemos a Mario Cardoso, que es del equipo de México. La verdad es que todos los torneos que hemos organizado aquí en Cojimarpa y que yo he organizado en el campo de tiro, la verdad es que siempre nos acompaña gente de un gran nivel.